hola querubines bienvenidos a chris martin craft esta clase es para hacer esta flor si es una flor que yo voy a usar para una catrina la quiero para un tocado de una catrina que voy a maquillar y pues le hago cada año acostumbro a hacer eso o sea maquillaje y pues todo tocado y todo completo entonces voy a hacer esta y y esta también todavía no sé cuántas voy a usar probablemente ocupe otra pero por lo pronto el tutorial de hoy va a ser para hacer esta flor no le voy a hacer lo de la parte de aquí el cépalo no se lo voy a hacer porque esto va a ir pegado pues al cabello verdad a la cabeza todavía no sé si le vaya a hacer hojas entonces pues nada más nada más voy a hacer la flor así entonces espero les guste y bueno empezamos voy a usar para esta flor este molde es de la rosa extra jumbo no es la flor completa pero no es conjugado viene un solo pétalo y bueno de este voy a ocupar 24 si para la flor entonces vamos a vamos a termoformar les voy a les voy a enseñar el form y que usé fue este iridescente en amarillo y este verde o así diamantado entonces vamos a recortar yo tengo aquí este cuadro que corte porque pues no sé qué tanto me vaya a encoger el foamy entonces lo corte así de este tamaño y pues vamos a vamos a termoformar me queda así mi pétalo miren marca bonito bueno ya tenemos aquí nuestro nuestro pétalo de este vamos a ocupar 24 si entonces sin recortar les voy a decir cómo lo voy a lo voy a pintar y para para este pétalo voy a usar este esta pintura de óleo que es azul de prusia de esta marca y voy a usar mi pincel este que es pincel de ojos para difuminar y lo voy a pintar antes de recortar entonces vamos a poner este esta este plástico aquí voy a colocar un poco de pintura aquí porque nada más les voy a poner la muestra en un en un petalito y entonces vamos a poner aquí un poco de solvente yo lo tengo aquí en esta en esta botella para para poder sacar con el botero bien ahora tomamos un poco de solvente un poco de de óleo y y vamos a descargar un poco aquí entonces tomamos nuestro pétalo y vamos a empezar a pintar así de las orillas sin recortar y vamos a hacer esto ya que tengamos ya nuestra pintura vamos a difuminar hacia la parte del centro aquí lo que ustedes van a difuminar pues al gusto verdad si lo quieren en la orilla si lo quieren más al centro pues ahí cada cada uno sabemos como queremos nuestra flor entonces este va a ir hasta acá yo yo en mi caso lo corrí un poco hacia acá hasta el centro un poco nada más porque tampoco quiero que me tape el color amarillo y me queda así entonces ya cuando tengo esto es cuando yo voy a recortar voy a recortar aquí por la orilla por esto de aquí la orilla de aquí por aquí por abajo por aquí entonces vamos a recortar ya que tenemos cortado nuestro pétalo vamos a tomar pintura ya sin el solvente y lo vamos a empezar a poner así cuando ya lo tenemos así marcado vamos a difuminar en una aclaración aquí pueden usar esponja les va a quedar bien también pero yo ya empecé con el pincel entonces pues le sigo con él aquí si quieren pues descargar yo si voy a descargar un poco y lo que coloque en la orilla lo voy a barrer para la parte de adentro este color está muy bonito porque en el amarillo no queda azul nos queda verde entonces agarra agarra un color muy bonito y ya nos queda así aquí de las orillas pues fue lo que lo que marcamos ahorita por atrás yo no no voy a poner nada nada de pintura una vez que ya tenemos los 24 ya pintados vamos a dar unos pequeños pellizquitos en las puntas yo no lo puedo hacer en este por la razón de que está está muy fresco el el óleo entonces no se va a dejar se va se va a atraer la pintura entonces lo que voy a hacer les voy a poner una muestra en otro que tengo aquí que bueno lo voy a recortar para para poder decirles como queda pues ya con los pellizcos de la día pintadito aquí ya tengo mi planchita de pelo lista entonces empiezo así por la orilla y solo hago esto así ya esto es al gusto donde quieran ustedes que vayan marcados sus sus onditas o pellizcos nos queda así bueno yo ya tengo ya tengo las 24 aquí ya están todas y les quiero aclarar algo cuando ya las las marcamos con las ondas como el foamy se estira queda se despinta un poquito de aquí entonces yo voy a armar mi flor toda ya para poder trabajar con ella porque si no se va como es óleo se va a despintar nuevamente ya que arme la flor voy a tomar mi pincel y solo voy a dar unos retoques aquí bueno para nuestros pistilos yo usé este alambre este alambre que es calibre 22 así viene en rollo si yo lo corte de 17 centímetros pero ustedes pueden cortarlo pues según sus necesidades verdad la medida que ustedes quieran hicieron para su flor yo lo corte creo que lo que fue de 17 por lo vamos a cortar de 16 de 16 centímetros vamos a cortarlo vamos a cortarlo igual que quede uno más que quede uno más largo que otro solo está doblado así así porque de aquí voy a voy a amarrar de aquí entonces con foamy moldeable este de aquí yo formé formé los pistilitos y tomé una una muy pequeña cantidad y esto va a ser para los dos para mis dos pistilitos entonces hago hago esto unas bolitas entonces aquí tengo ya tengo mi pegamento vamos a ver si tiene si si tiene aquí pongo pongo mi alambrito aquí en el pegamento tomo pegamento de aquí y inserto mi bolita y pues ya le doy forma la forma que yo quiera y me queda así entonces hago lo mismo con el otro con el otro lado del alambre pongo nuevamente y y ya le doy su forma y me quedan así aquí tengo ya mi pegamento blanco con agua entonces lo que voy a hacer es pues decorar mis pistilitos aquí tengo diamantina verde verde pues que combina con esta con nuestra flor entonces pues pongo aquí en el pegamento mi pistilito que hice si los dos quito el exceso de pegamento y ahora pues los los pongo aquí en mí en mi brillo en mi diamantina o glitter quito el exceso y me quedan así tienen un brillo muy bonito así me quedan entonces de aquí pues quedó unido ya no vamos a batallar entonces vamos a ponerlo a secar aquí en nuestra esponjita yo ya tengo todos hechos y ahora para los centros que van a cubrir mis pistilitos puse este molde así que es de un cépalo es de cépalo cépalo jumbo yo lo voy a usar para mi centro yo ya los tengo aquí para pues para ahorrar un poco de tiempo ya los tengo termoformados que sería este así entonces ahorita nada más pues les voy a les voy a decir lo que hice con él a este pues hay que cortar por aquí por esta parte de aquí vamos a recortar una vez que ya lo dejamos así cortado hasta aquí que quitamos los los excesos de aquí de los lados vamos a recortar el otro creo lo corte en tres porque ya tiene días que lo hice tres tres y bueno así queda bien ahora voy a tomar un alambre de estos este es calibre 20 es el que uso para mis hojas así viene en este paquete si le pongo alambre recocido no voy a poner trabajar con él entonces voy a tomar este voy a poner mis mis pistilos voy a hacer el corte así porque todavía no sé cuánto voy a necesitar de largo pero así me quedan mis pistilos y ahorita que esté la flor pues ya ya los acomodamos ahora voy a empezar a colocar aquí estos centros y voy a colocar los primeros dos por aquí por este lado vamos a recortar esto que está sobrando aquí para que nos quede parejo entonces pongo pegamento aquí salió mucho ya ya está viejito y me va a quedar así ahora aquí donde cerré voy a poner el otro pegamento como aquí quedó pegamento pues tomo de aquí aquí se cayó un poquito entonces lo ponemos aquí igual yo ya me voy a traer mi pistola porque en el foamy iridescente no voy a poder pegar con pegamento instantáneo entonces aquí voy a usar pistola de silicón caliente aquí aquí va la segunda los dos últimos ahora sí los vamos a colocar por este lado para que donde abran donde abran se vea se vea la parte brillosa igual la vamos a colocar donde cerramos el otro ahí vamos a poner nuestro centro vamos a ver cómo se porta el silicón vamos a poner nuestro centro vamos con el último también por el lado derecho y ya nos queda así con esto terminamos el centro y ya vamos a empezar a colocar nuestros pétalos para esta flor la primer capa lleva tres pétalos entonces vamos a vamos a empezar a colocárselos ahí va uno aquí va el segundo aquí es más o menos empalmarlo a esta altura aquí no muy para el centro aquí entonces ya el tercero pues también va a ir si se fijan ahí y acá y nuestra primera capa nos queda así la segunda capa son tres tres pétalos también estos van a ir aquí en medio de los que ya pusimos entonces ponemos pegamento y lo vamos a colocar aquí así en medio en medio de estos dos va este vamos con el que sigue vamos con el que sigue y aquí va nuestra segunda capa para la tercera nuestra tercera capa va a ir de seis va a ir de seis uno dos tres cuatro cinco seis aquí estas capas vamos a poner dos entre cada una si así si una va aquí y otra va acá va acá así bueno vamos a empezar dos dos y dos voy a poner una marquita para no perderme muy bien empiezo aquí esta capa la voy a subir ya la voy a colocar más arriba más arriba que las otras aquí así así miren aquí puse marquitas para no perderme que estas son las que me faltan entonces ponemos pegamento aquí y nuevamente aquí por arriba este otro y aquí están las marquitas son estos dos que me faltan y me así vamos ahora voy a poner otra marquita porque me faltan todavía dos capas y voy a ir subiendo seguimos aquí tengo seis dos, cuatro, seis pegamento aquí va a ser lo mismo dos, dos y dos vamos con la última de esta capa así la tenemos y por el reverso nos queda así bueno ahora vamos con la última y son dos, cuatro, seis y estas vamos a colocarlas más arriba para que nos quede más abierta nuestra flor empezamos con la última esta la voy a colocar más arriba aquí para que me salga así aquí estamos colocando la última mi flor me queda así en total en total veinticuatro pétalos bueno una vez que ya terminamos de armar nuestra flor vamos a volver con nuestro pincel ponemos aquí otro poco de solvente y vamos a empezar a marcar las partes que se nos despintaron cuando le hicimos los pliegues aquí entonces yo voy a empezar por aquí por el centro para no perderme si solo solo es pintarlo aquí donde marcamos los pellizcos y pues que se nos despintó así entonces pues espero les haya gustado la clase les sea útil si les gusta pues regáleme su like comparta suscríbase al canal active la campanita para que youtube le notifique cuando se suba un nuevo vídeo y recuerde echa a volar la imaginación para que haga muchas flores como esta si acaso le gusta bueno no me despido quedan con dios gracias